Hey futboleros de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto deseas No cabe duda que Aldair Rodríguez es uno de los jugadores que levantó su nivel en Alianza Lima Tras la designación de Guillermo Salas como entrenador Y es que el delantero no se incomoda si se desempeña en distintas posiciones Del ataque blanque azul con tal que sea titular y pueda aportar con goles Suma 3 en la presente campaña al cuadro íntimo Ahora tras clasificar a la final directa de la Liga 1 2022 El atacante nacional busca hacer historia con el conjunto victoriano Y ya está mentalizado en su próximo rival El cual saldrá entre el vencedor de la llave entre Melgar y Sporting Cristal Estamos todos contentos pero ya concentrados en lo que viene Los dos posibles rivales son muy complicados Mencionó el atacante en una entrevista para Gol Perú Al finalizar los entrenamientos de esta mañana Como se recuerda el último encuentro del equipo victoriano Fue el domingo motivo por el que el día de hoy realizaron trabajos de recuperación Eso sí Aldair señaló que en los próximos días realizarán las prácticas con normalidad Y se enfocarán en lo que será la final Tras ser consultado por cómo se encuentra el plantel en estos momentos El delantero aseguró que hay cansancio tras el duro partido que disputaron ante ADT de Tarma El grupo estaba un poco cansado porque el partido ante ADT estuvo duro Pero ahora toca enfocarnos en lo que será el partido del 9 de noviembre Hernán Barcos no vino por orden médica pero ya en la semana estará mucho mejor Sosubo Finalmente Aldair Rodríguez habló sobre la mentalidad Que tendrá que tener el equipo para salir victoriosos en esta definición Estamos en un club tan grande como Alianza Lima Por lo que tenemos que tomar esto con mucha responsabilidad Y trabajar duro para alcanzar el objetivo Concluyó Alianza Lima espera rival en la final Independientemente de quién logre clasificar Las finales se disputarán el 9 y 12 de noviembre Alianza Lima recibirá Sporting Cristal o Melgar Sin embargo si gana el cuadro celeste La instancia previo será el que decida dónde cerrar La final puesto que quedó en el primer lugar de la tabla acumulada Y tú crack ¿Qué opinas de la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Aldair Rodríguez deba seguir en Alianza Lima? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video